Dando de esto, pero pues sí, sí, hay unos abogados que, bueno, pues están ya con nosotros de base, porque muchachos, ustedes lo saben, el año pasado, ¿qué fue? Que mi marido tenía un hijo, ¿no? Así es. ¿Dónde está el hijo? Entonces, en el momento que salen estas notas, a los únicos que afectan es a nuestra gente alrededor, y eso no se va. Oye, Gali, te pregunto directamente, ¿en algún momento tuviste algún tipo de relación cualquiera que sea con algún capo? Muchacho, ¿tú sabes cuánta gente uno conoce todos los días? ¿Tú sabes con cuánta gente uno se toma fotos todos los días? Pero, bueno, si la mujer dice que tiene, o el hombre, o quien sea, de este libro, que supuestamente, por algo me tendrá, o unas fuentes, tiene que haber pruebas, pa, es de la única parte que yo te puedo decir que, pa, no sé, no sé, y en el momento, pues ya, en el momento que tomemos acciones legales, pues ya veremos de dónde viene, por qué viene, y, bueno, pues, este, siempre hay que pedir pruebas, ¿no? O se deben... Las últimas noticias que conmueven al mundo revelan la repentina noticia de Galilea Montijo hace unos minutos y confirman qué es lo que está pasando ahora con ella, y también con su hijo. Piden por favor apoyo. Así fue como confirmaron la repentina noticia de Galilea Montijo que hizo estremecer a México y están pidiendo por favor a la gente despedirla como ella se merece. Marta Galilea Montijo Torres, mejor conocida por su nombre artístico como Galilea Montijo, es una presentadora, conductora y actriz de la televisión mexicana. Nació el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, México, por lo que tiene 50 años. Y ahora piden que por favor se despida a Galilea Montijo. La presentadora estrella y conductora mejor pagada de Telerrisa pidió por favor que la despidieran con estas ganas y así ella da la razón de lo que pasaba. Confirman. Galilea Montijo pidió por favor a Andrea Legarreta este pequeño favor antes de irse. Pues todos saben que Galilea Montijo había tenido estos problemas anteriormente de salud y dice que es momento de actuar. Confirman. No puede ser confirmando esta verdad. Un momento exacto de lo que sucedió con Galilea Montijo y el cómo fue despedida. Tenía muchas ganas de seguir adelante, confirma. Pero yo sé que mi familia y mi hijo siempre estarán apoyándome en todo. A lo que quiero recalcar, sí, es momento de que yo ya me vaya. Pues no, quiero más vivir. Además de que la situación ha estado un poco mal debido a la audiencia y todo lo que comentaron. Galilea ahora se despide de sus seres queridos por esta extraña enfermedad y confirma la triste noticia el día de hoy. Te vamos a extrañar. Fueron las últimas palabras de su hijo.